vamos a hablar rápidamente de el idioma alemán tiene un par de conectores que son escindidos así como tenemos esos famosos verbos parecidos a los phrasal verbs que yo traté de adaptar al castellano por ejemplo la fiesta tiene a las 21 horas lugar lugar tener no sería un verbo separable en inglés estamos acostumbrados con los phrasal verbs o what are you studying german for estamos acostumbrados a como en una cuenta me llevo un 1 así que no es una un esfuerzo de abstracción tan inmenso no bueno tenemos conectores separables que son los dientes muy rápidamente es sólo si los encuentran por esto que es más saliendo del campo de la física de la materia para establecer la relación de proporcional directa o de proporcional indirecta porque lo cuanto más escucha telos smith más quiero a mi perro sería con nie de esto hoy es un uso y en me instalo su vez su vez un zoom mea o de esto media y man en un libre ahora tenemos el que es clásicamente conocido bueno salvo por el sioli no pero on one hand and on the other hand no que es por un lado por el otro no como por ejemplo este por un lado me encanta hacer el amor a mi novia por el otro también bueno mal ejemplo no hay que decir algo adversativo luego no por ejemplo por hay narzales hay los al fin y donald trump anicotas cofe and de la sáenz y comala bueno pues jueza ustedes saben lo que es porque no porque sea negra va a ser progresista como el alcalde no yo bueno pero no vamos a meternos ahora con los asuntos internos de eeuu porque ellos se pueden meternos de nosotros igual comala cuenta con todo el apoyo de juan rulfo así que estamos a favor habría que hacer un atentado para asegurarnos que ya tenga posibilidades bueno este después tenemos unos que son como sinónimos totales no o sea aires 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 lo podríamos expresar con suvar a bar o suvar 2 y el suvar también se puede usar como el cual como el simlich como el por ejemplo hoy te dice es suvar es este entonces como un si bien concesivo pero que se puede asociar a esta genialidad de louis ck no que es maybe no como la short me of course maybe el louse en ese mismo sentido entonces el primero una de hacer una concesión y como la clásica técnica de estrategia que te explican en cualquier empresa no como kick them kiss them before you kick them como si bien estamos súper contentos con la manera que con puntualidad se ha presentado todos estos días del trabajo pero esta vez pero vamos a tener que caer y no me fue mismo así lo vamos a poner a dormir eso mismo se podríamos decir con suvar a bar o suvar 2 después tenemos el no solamente sino también no 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 y coche ni no italianic tonan au caravis con sino no solamente italiano sino también árabe hay que decirlo así porque una una amiga dijo y coge italienar cocina italianos y si bien por supuesto hay el caso del famoso caníbal de rotterdam que expiró a ramstern mental no mi pedazo que no es la versión de los ratones ese pacto antropofágico consensuado con sentido donde a las finas hierbas cortas un dedo en fin un episodio que causó un pequeño problema jurídico en alemania porque no sabían bien cómo ya no está prohibido el código penal actual la antropofagia finalmente está preso por eutanasia que es ilegal bueno pero por eso no traduzcan niños envueltos literalmente no sé si hacen alemán no 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 van a empezar a salir alemanes que somos caníbales eso no 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 se puede decir sobol als auch sobol als auch por ejemplo ich spiele sowohl schach als auch tenis no juego también no tanto como sería y eso serían todos los conectores separables tenemos el un súper el un son de energía en ese contexto porque no es no no este eso sería todo después rápidamente quería hablar de las en modal partículas hay unas palabras que se usan en cualquier oración en el registro oral más que nada y son perfectamente omisibles sirven para transportar una emoción hacer un poco más cálido un énfasis pero y bueno en la época que el perejil te lo regalaban como yapa se decía que los puedes usar como como el perejil en los platos porque bueno le poníamos perejil a todo porque era gratis el mal por ejemplo que tanto haya estudiado por los teólogos el mal se puede en cualquier afirmación con un modo imperativo por ejemplo toma un mate para que en alemán no suene como una orden trinck mal en mate incluso cuando es bien oficial bien este formal trinken si mal en mate o menos y mal las fenster de milions besa su velcro ese mal le da calidez el mal entonces puede usar literalmente es vez no cada una de estas palabras que voy a decir ahora tienen un significado escrito acotado ortodoxo y ahora uno oral que diverge por ejemplo ruiz quiere decir silencioso tranquilo pero si yo te digo tu cantos muy slag soy spiel en este es mi hija obni que si no puedes tocar tranquilamente la batería que si holgada mente no después que tenemos los buenos usan muchos blogs y spin barcrán capaces blog no hay gripe siña y bolsonar o qué exacto si bien estoy enfermo es sólo una gripe siña el blog son sus atentos halt sí para expresar resignación o sea tenemos un halt clásico que es detente detente sombra mi bien impuro halt van a tomar un taxi halt taxi pare sería pero si no decís estoy en el fútbol para la inflación a veces alzó hay una terminación pero es así que vas a hacer eso se ceja el bueno el día es una afirmación pues si tú piste ya que tú piste ajo de 3x te has venido pero lind ese pero adversativo que es el que sus en bahía blanca también el pero al final el 2 se puede usar el 2 cual ya de la misma manera no como esto sabe riquísimo pero riquísimo después que más halc plus el lang es eso ni mucho menos quiere decir por mucho no quiere decir tal cosa el lang que más el 2 el mal el jade el hui está bien ya abarcamos todo nueve minutos nos tenemos que ir nos tenemos que ir bueno todos los días un poquito de alemán no 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 no